¡Lisa! 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 ¡Batsun! ¡Las seis de la mañana! Así es. Ojalá te guste tu regalo. Y uno, y dos, y uno, dos, tres, cuatro. ¡Lisa! 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 ¡It's your birthday! ¡Happy birthday, Lisa! I wish you love and goodwill. I wish you praise and joy. I wish you better than your heart, the liar. And your first kiss from a boy. La fraude sobre Michael Jackson, odio general a un niño Happy birthday Lisa, Lisa, it's your birthday Happy birthday Lisa